Solo soy un tipo común, con corazón de escritor Mi alma de rockstar, viviendo al compás de la pasión Mis letras son mi refugio, mi forma de expresar Todo aquello que mi alma siente, todo lo que quiero gritar Y estoy enamorado de tu sonrisa Eres mi musa, mi inspiración divina Cada palabra que escribo es por ti Porque en tus ojos encuentro mi razón de vivir Si, si, si Solo soy un tipo común, con corazón de escritor Mi alma de rockstar, viviendo al compás de la pasión Mis letras son mi refugio, mi forma de expresar Todo aquello que mi alma siente, todo lo que quiero gritar Música 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 Música